Vamos a hacer un informe anual de lo que hasta la fecha hemos estado haciendo y recordando desde luego estos trágicos sucesos del 18 de enero de 2019 en que explotó este ducto ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo. Por encomienda presidencial se acudió a dar personalmente las condolencias a familiares de las víctimas y a ofrecer apoyo humanitario por parte del gobierno de México y de su presidente. Acudía a visitar a las familias de manera personal en sus domicilios, pero también en iglesias, en escuelas y en otros espacios públicos donde nos pudimos reunir y platicar sobre esta situación. Identificamos problemáticas específicas que nos ayudaron posteriormente a tomar decisiones inmediatas y también a mediano y largo plazo, como el fallecimiento de sostenes económicos de familia, la muerte de varios integrantes de la misma familia, viudez y orfandad y cambio repentino de roles, por ejemplo, amas de casa que enviudaron y que no tenían ningún empleo, ninguna formación o el viudo también trabajador que se quedó sin preparación para la crianza de los hijos. Y adultos y adultos mayores que eran dependientes de sus hijos y que quedaron como responsables de los menores.